Básicamente tiene dos partes, ¿no? Bueno, tres, podríamos decir. Casi todo se basa en una tecnología que hemos desarrollado junto con Floating Points, que trabaja sobre la síntesis de sonido. Entonces, en lugar de hacer visuales con un sistema de vídeo, hacemos visuales directamente con ondas de sonido, de manera que todo lo que se ve es flujo de sonido. No hay archivos de vídeo, por así decirlo, ¿no? Creo que aquí, para mí, lo que es muy especial para mí, siendo un artista visual, es que realmente se cuidan de los componentes visuales. Les dan todo lo que les pones y tienen las mejores condiciones para la projección y para el trabajo visual, que a veces no es tan fácil en otros festivales. Es como una guía, como un hilo conductor que nos introduce dentro del edificio, vuelve a salir fuera y se remata en una proyección de este propio láser. Sobre un espejo deformado. Me hubiera encantado ver Uma con Iceberg. Y mañana tengo ganas de ver el show de Cortini. Y si me da tiempo más, pues ya a Clark, a ver cómo es la propuesta. Elvira siempre me gusta mucho porque también descubro muchas cosas. Mucha gente yo creo que se toma el mira como ese campo de experimentación. Y es muy guay venir como audiencia a encontrarte cualquier cosa.